Barbie empieza, la pantalla parpadea en negro con una imagen de una Margot Robbie más grande que la vida real vestida con la pieza original de su lanzamiento de 1959. El teleno de fondo es de un planeta estéril que asiente con la cabeza a 2001, una odisea del espacio, marcando el tono, alertando al espectador de que las referencias más profundas comienzan a través de la progresión de la película. Barbie usa este guiño a la película de 1968, implicando que va a cambiar la noción de una película centrada en los hombres. Barbie comienza su historia en Barbie Land, donde todo parece perfecto, pero a medida que la historia continúa, nada es lo que parece mientras pensamientos de temor existencial invaden su mente. Ella comienza a perder su capacidad de ver su mundo a través de lentes de color rosa, una realización encarnada cuando sus pies, generalmente listos para el tacón alto, caen en planos justo antes de que decide irse de Barbie Land. A medida que Barbie llega al mundo real, se enfrenta a una realidad patriarcal. Los hombres la miran boquiabiertos, midiéndola mientras patina, mientras que Ken, interpretado por Ryan Gosling, permanece sin obstáculos. Barbie logra establecer conexiones con dilemas del mundo real que las mujeres sienten todos los días como resultado de su tratamiento por parte de la sociedad. Un mundo dominado por hombres personificados cuando Barbie vio su creación como resultado de hombres sentados en la sala de juntas de Mattel. Un tema de conversación importante de Barbie debe ser su tono y presentación cómica de temas muy serios. En términos de la película, presentar este tema de la experiencia de una mujer como una comedia fue intencional, con lo que las mujeres experimentan diariamente de los hombres, poniéndolas en situaciones en las que no pidieron estar, acercándose a ellas solas a altas horas de la noche y haciéndolas sentir incómodas. El humor es a menudo la forma en que lo manejan. Barbie emuló esto a través de su narración, diciendo que a pesar de que el patriarcado parece un monstruo gigante que necesita derrotar o al cual atenerte, puedes seguir adelante y puedes ser lo que quieras hacer. Aunque es uno de los mayores triunfos, podría ser una de sus mayores derrotas. Debido a su tono cómico, la mayoría de los críticos y la mayoría de los hombres que han ido a ver la película pueden perder gran parte de la seriedad del tema. No obstante, Mattel necesitaba que Barbie llegara a una amplia audiencia, lo que significa que la película también tenía que ser apropiada para niños. Esto a veces lastimó la película, no permitiéndole ir tan profundo o permanecer en estos momentos duros, permitiéndoles respirar y lograr la respuesta emocional que la película necesitaba. Si hubieran dejado que el discurso de América Ferreira se hubiera sentado unos minutos más, habría llorado por completo, pero en cambio me estaba riendo antes de llegar allí. El rápido cambio de tono disminuye el impacto emocional, especialmente si eres un espectador masculino que tiene menos base para comprender las motivaciones de América. Barbie no pudo terminar las tramas. Durante el resto de la película, los ejecutivos de Mattel y Barbie participarán en algunos momentos cara a cara. Cuando los ejecutivos finalmente llegan a Barbie Land, todo lo que hacen es presenciar la destrucción que los Kens causaron en el ahora bautizado Kendon. Otro personaje en Barbie Land que no encajaba en un molde era Alan, interpretado por Michael Cera. Un personaje valioso, lamentablemente infrautilizado como un marginado social que recibió líneas mínimas y sin antecedentes. Otra trama perdida. Como una persona que a menudo es excluida de la cultura heterosexual, con unas pocas líneas más, Alan podría haber sido esa representación que anhelé a lo largo de la película, sin relacionarme con los Kens o las Barbies. Alan, como tantas tramas, fue una ocurrencia tardía. También se podría argumentar que sí, esta es una película principal de mujeres centrada en las mujeres, pero no importa el género de los personajes de la película. El trabajo en su conjunto, creo, se beneficia de personajes completamente desarrollados. Aunque creo que Barbie podría haberse beneficiado de ser de 20 a 30 minutos más larga para dar cuerpo a personajes, como dice Rae, como la presidenta Barbie y otras Barbies dotadas. Los Kens en su conjunto deberían haber tenido menos tiempo de pantalla, ya que algunas de sus travesuras continuaron durante demasiado tiempo. Lo siento, aunque realmente no lo siento, pero no necesitábamos Kinaf. Ya era Kinaf. Dale a las Barbies más tiempo de pantalla. Dale más tiempo de pantalla a Michael Cera y usen el tiempo extra para cerrar agujeros abiertos de tramas. Gracias por ver el video.